Madre mía, eso es grande, señores. Vamos, 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 ¿vale? ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, 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 va! Vamos a la calle. Vamos a la calle, Igor, vamos a la calle. Ven, vamos. Chavales, buenísimos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os hago una intro distinta. Tenemos a este nuevo inquilino que me lo voy a sacar ya a pasear porque creo que si no se lo va a hacer encima. Son las 7 y media de la mañana, ¿vale? Nada, chicos, hoy espero un día muy top porque ahora a las 8 me van a traer las máquinas, nuevas máquinas que tengo muchas ganas de que las veáis de la cama pro. También es día de refi, el cual os explicaré por qué se hacen, cómo lo vamos a hacer, cantidades, gramos de hidratos, todo al detalle. Además, vamos a tener un invitado especial en el día de piernas. Así que quedaros a verlo. Let's go. Venga, venga. Ahora sí que nadie se va a meter conmigo. O sea, me va a venir un hater. Va a ver a Igor. ¡Eh, Igor! ¡Ataca! Venga, a un niño rata de YouTube, de esos que solo están en su habitación criticando a la gente. ¡Pah! No, de verdad. Me hacía muchísima ilusión joder hacer de papá canguro de un perrete. La verdad que Inara y yo estamos ahí como con ganas. Todavía no damos el paso porque es algo serio y en el momento en el que lo hagamos tiene que ser porque verdaderamente vamos a ser 100% responsables con una nueva vida que va a estar con nosotros. Y al final viajes, etcétera. Bueno, pues por la vida que llevo ahora mismo me cuesta un poco más mentalmente o en un futuro yo creo que caerá. Cardio terminando. Tengo 40 minutos, pero que son a un ritmo mucho más lento que de normal, respondiendo a los clientes y demás. Ya reposaremos y luego le iremos a dar cañita a la pata. No, no me gusta mucho patiar las piernas en día de pierna y hay que hacer mucho, mucho cardio en la anterior preparación, cosa que creo que hizo que se escurse en mis piernas y esta vez no va a ser así. ¿Qué será esta pieza? ¿Qué será? ¿Qué será? Madre mía. Eso es grande, señores. Eso es grande. ¿Verdad que sí, Igor? Vamos a ponernos fuerte con esto. Bueno, señores, ya nos han dejado las máquinas. Ahora posteriormente tiene que venir el montador, que por cierto, me acaba de llamar que se le ha parado el coche en la carretera viniendo a no sé cuántos kilómetros. O sea que me va a venir más tarde. Me jodo un poco porque me descuadra la hora a la que iba a entrenar. No creo que entrene con Robert estando en el garaje con él montándolo, así que luego os contamos. Pero bueno, vamos con el desayuno, que esto es una maravilla, me alegra un montón y por haber feliz. Porque tenemos por aquí 100 gramos de avena. Cuando ya estáis con la dieta apretadita, creedme que meteros un porrito de avena así viene de locos. Que no es más que, como digo, copos, ¿vale? Con agua al microondas 5 minutos, avena, o sea, perdón, avena a arándanos, canela y luego por aquí dos huevos con 250 mililitros de claras. Y esto va a entrar increíble. Y bueno, gente, mirad qué maravilla comida 2, que es el almuerzo, ¿vale? Después de haber pasado ya unas cuantas revisiones. Tenemos por aquí 225 gramos de burger sabor bacon, ¿vale? Cada una es de 100 gramos. Entonces, pues, dos y ese cacho. 150 de vegetales, que me gustan alcachofas, ya lo sabéis. Y 100 gramos de arroz, que se han quedado bastante, unos 300 y pico, por ahí. Esto me va a entrar de locos y esto ya seguramente sea el preentreno, porque enseguida tocará darle caña. Bueno, gente, pues vamos a la tercera comida de este día de refit, ¿vale? Vamos, va a ser la comida preentreno, porque al final entreno un poquito más tarde y terminado el curro ahora, que son las casi 3. Así que vamos a hacer la pre, que lo vamos a hacer con un poquito de YouTube, que me gusta nada, pues esos 10-15 minutitos mientras me lo como y dijeron, pues ver algún vídeo y tal. Y va a ser 100 gramos de tortas y 60 gramos de la proteína isolada sabor chocolate peanut, que me encanta. O sea que en vez de 65 que tendría yo en mi dieta, pasará 100. Pues bueno, pues la verdad, me voy a quedar con ganas de más, porque esto es así, el cuerpo tú le das y te pide más, pero la verdad que yo creo que me va a recargar esto las pilas bestial. Así que nos comemos esto y como no tiene grasa ni nada, porque ya no tengo peanut, esto realmente en 40 minutos ya está más que digerido en una hora o así, ya están entrenando. Así que, let's go. Bueno, 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 señores, ya nos ha montado una primera máquina. Estamos aquí con el gran Miguel. ¿Cómo va la jornada? Este hombre es un crack. Este hombre es un crack ahí donde lo veis, nos montan todas las máquinas y fijaros el maquinote que nos está montando, tú, ni llego, ni llego con la cabeza, ni llego. Esto es un maquinote, chavales. Y el otro maquinote. Y no solo eso, uy, ahí va, ¿qué hacéis intrusos? ¿Qué hace tanta gente aquí en mi cueva? Largo de aquí. Y este, una aranjita, una mandarina. Hombre, tenemos por aquí a Robert, tenemos por aquí a Ángela, tenemos por aquí a Marta, la dueña de nuestro nuevo inquilino. Tenemos aquí la nueva adquisición de la familia. Aquí la antigua, la nueva, la antigua, son la misma prensa Hack Dual, pero, ¿vale? Las dos piezas nuevas que vais a ver son la gama Pro, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene? Pues sobre todo los acabados, el tema de los, no sé cómo llamar esto, los colchoncillos. La prensa y la plataforma es como más áspera, cosa que es mejor para que enganche. Sí que es verdad que esta plataforma es un poquito más estrecha, cosa que vais a necesitar más movilidad y dosiflexión que en esta, ¿vale? Y en principio, esta es más robusta, más dura y tal, ¿vale? Lo que pasa que está aún por terminar de montar, me he dicho que todavía no la estrena, así que el entreno de hoy lo veréis en esta aún, ¿vale? Así que, let's go. Y bueno, gente, lo primero de todo, vamos a enseñaros la segunda pieza, ya hemos enseñado la prensa Hack de gama Pro y ahora vamos con la segunda pieza que ya que nos acaba de montar el señor Miguel. ¡Mira qué bombita! Esto es una maravilla porque es lo que nos hacía falta, una para traccionar. Aún me hace falta y supongo que pillaré una de remo con apoyo en pecho, pero por lo menos para las tracciones verticales, con esto voy a salvar de puta madre. Porque en la multistación tenía, pero no tenía para un jalón que sea bien robusto y como os digo, hasta Gama Pro se ve bombísima. También se puede hacer remo jilomba desde aquí, así que la verdad que se ve bien. Pero hoy toca pata, así que ya le daremos caña otro día porque hoy tenemos un invitado muy especial. ¡Yo! Tenemos a Raúl, tenemos también por aquí a Ángela. También toca espalda, hoy yo no cuento para ellos. Ella no cuenta, hoy no existe, no es nadie, no vale más nada. No somos nadie. Vamos, no se las juntas. Van a darle ellas a la espalda, nosotros a la pata. Me hace mucha ilusión porque ya por fin, tío, está la cueva montada y está como en buen escenario como para poder invitar a la gente fuerte y que podamos hacer un entrenamiento digno. Al principio era, pues, no llamamos a nadie porque había un truñigo aquí. No te puedes quejar ya por lo que tienes aquí. Ahora está ya bastante bomba, así que vamos a darle a la pata. Ya he tenido un confinamiento, te da igual. Sí, ¿no? Aquí ni voy y vamos. Hasta el segundo mundo. Let's go. ¡Va! ¡Venga! ¡Otra más conmigo! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Entra! ¡Fuerte, Rosjavo! Vamos, 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 vamos. Vamos. Fuerte. Vamos, 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 vamos. Una mano. ¿Vale? ¿Vamos? Solo, eh? Lúchala, venga. Vamos, 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 vamos. ¿Vamos? Vale. Vamos, 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 va. Vamos, 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 va. ¡Vamos! Eso es. La tensión en el tramo final es terrorista. Dale. ¿Vamos? Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Solo. Solo, va. Solo. Ya tienes, eh. Vamos, 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 vamos. ¿Vale? ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Joder! Venga, salgo. Venga, otra. Venga. Venga. Otra más. Otra más. Va, va, va. Venga. Una más. Vamos. Va, va. Venga. Va, 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 va. Suya. Ya. Ch pairs. Vamos. Eso es fuerte. Vamos, Kike. Vamos, eh. Vamos fuerte. Vamo, 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 vamo. Huele, huele. Escuchan, va. Vamos, Kike. Va, va, vamo, va. Chaele, caer. Vámonos. Eso es. Chaele Bueno, gente, 14 siglos después O sea, ya hemos terminado el entreno Estoy muerto Son las 9.45 ¿Y cuántas comidas llevamos, tío? Yo llevo tres, ¿tú? Yo llevo dos y media, me quedan tres ¿Y tú, Ángela? Yo estoy hoy justamente con un reto de 5.000 calorías Y me quedan dos comidas y media Así que muy mal Dos comidas y media, o sea, a las 10 de la noche ¿Cuántas calorías? 2.500 de mil Que pueden ser su dieta, más o menos ¿Y tú, cuántas llevas? Pues yo llevo dos Y entonces voy a hacer ahora una rápida y luego otra Perfecto Pues nada, chicos, vamos a por el post-entreno Brutal el entreno, no he grabado todo Porque bueno, al final esto es de dieta Y si no se iba a alargar la de Dios Pero bueno, estamos casi o tres horas Y os voy a enseñar el post-entreno Que esto no falla Que es picadillo Que la verdad, la digestión es hasta mejor Entra más fácil Entra de locos con 100 gramos de arroz Nada más Bueno, tenía verduritas, no lo tengo hechas Y bueno, las voy a omitir ahora mismo Pero bueno, esto me va, la verdad que me va a dar la vida Y ya cogemos fuerzas para mañana Seguirá apretando Bueno gente, pues no os lo vais a creer Pero son las 12 y media de la noche O sea, han venido Robert y Ángela a eso de las 4 de la tarde Entre pitos y plautas toda la tarde Hablando, echando risas, grabando reels Hemos entrenado a las 6 al final Y después de haber entrenado 3 horas Nos hemos quedado hasta las 11 y media cenando juntos Nos lo hemos pasado increíble Cuando estás con personas que conectas Y que verdaderamente son personas que te aportan Y que estás muy a gusto Pues pasar tiempo volando Así que vamos ahora sí que sí Por la última comida Perdón, penúltima comida Que tenemos Esto es una maravilla, ¿vale? Porque nunca había metido esta combinación Que es 270 gramos de salmón Que es el salmón de culinary, ¿vale? Que es una bomba Os dejo el link en la descripción Si queréis hacer pedidos de tuppers a vuestra medida Y son 270 de salmón Con 100 de arroz nuevamente Y 150 de espárragos Que me encantan, la verdad Y esto sinceramente me va a entrar increíble Así que nada, nos ventilamos esto Y realmente a la media hora Porque ya es muy tarde Me meteré la sexta y última comida Y os explicaré por qué se hacen los refits Y por qué estoy haciéndolo yo en mi caso Bueno chicos, pues vamos a por la sexta y última comida Que tenemos por aquí Hoy va la cucharita dentro Unas gachitas de avena Que son copos de avena Igual que en el desayuno Con 60 gramos de Isolada sabor chocolate peanut butter Que está increíble Y luego son 50 de avena Con 15 de nueces de pecado Y con esto Ya nos iríamos a la cama Y esto sería el refit Y vale, ahora para despedir el vídeo ¿Qué es el refit? ¿Por qué se utiliza? ¿Cuándo podemos utilizarlo de más? El refit es una estrategia de realimentación Para digamos Darle un punch extra a tu cuerpo Una ayuda fisiológica Para que en ciertos momentos En los que tú Digamos, esa pérdida de gas Se haya ralentizado El rendimiento haya bajado Tú te veas blando Plano Incluso tu motivación Por seguir haciendo dieta Aunque tengas que seguir Haya bajado Anímicamente También tiene un pequeño plus Aunque sobre todo Es por el factor fisiológico Le das una vuelta de tuercas Y sorprendentemente Muchas veces Después de un refit Se baja de peso mucho más Aunque estés subiendo Más las calorías Por lo tanto Consiste en En nuestro caso Lo único que hemos hecho ha sido Subir los carbohidratos A la mitad Es decir O sea, el 50% Hemos subido De 280 gramos de carbos Netos de mi dieta Que por cierto Tengo que hacer mi dieta normal Un vídeo de tal Hemos pasado de 280 de carbos A 500 550 Una cosa así Ahí tendréis el total Entonces con esto Vamos a conseguir Digamos Reponer un poco Un poco Los depósitos de glucógeno Haber reventado hoy el entreno Mañana también recuperarme Mejor del entreno de hoy Y en definitiva Recargar las pilas Porque el haberme rellenado hoy Para que lo entendáis Yo ahora me voy a la cama Con ganas de Venga mañana Vamos a pasar hambre otra vez Vamos a pasar Te llena de energías Para poder seguir Continuando Y al final Como llevamos ya 8 semanas estrictas de dieta Que se pueden hacer Cuando lleves 8 Cuando lleves 12 Cuando lleves 16 Tienen que hacerse Cuando ya llevas Un buen periodo de dieta Sin saltártela Según como estés reaccionando Tu metabolismo De que está haciendo la báscula Si bajas o no bajas de peso Saber cuando hacerlo Es muy importante Para poder hacer Esta fase de pérdida de grasa Bien Sin que falle rendimiento El aspecto muscular No decaiga demasiado Y demás Entonces Cuando ya llevamos 8 semanas A dieta Apretando cada 5 días Apretando cada 5 días Pa pa Y llega un punto En el que estoy Con unas calorías Muy bajas Y no bajo de peso Es buen momento Para que joder Si tú estás probando A meter la llave En la cerradura Todo el rato Hacia la derecha Puede ser Que con que gires Un poquito a la izquierda Ya vuelves a desbloquear La llave ¿Me explico? Es decir ¿Por qué quitar, 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 quitar? A veces Puede suponer No avanzar Y si de repente Le damos la vuelta contraria A el plan Podemos seguir avanzando Por lo tanto Un enrefit sirve para eso No para comer Por placer Y ya está Sino llenar Nuestros depósitos de glucógeno Rendimiento Recuperación Estado anímico También hay un ajuste hormonal A nivel de leptina Y reina Que puede hacer Que incluso también Afecte al tema tiroideo Y que podamos Que haya Como un cierto Aumento del metabolismo En definitiva Que nuestro metabolismo Trabaje más Y que igual Mañana baje de peso Ya se verá Así que es un poco La función de hoy Voy a despedir Ya que el vídeo Estoy reventado Se me ha hecho al final La una de la mañana Pero bueno Merecerá Porque hemos entrenado Como Dios Y hemos comido Muy bien con todo el detalle Y con ya muchísimas ganas De sacar esta nueva versión Este 2022 Tarde o temprano Cuando lo vea Alexis Saldremos Pero solo tengo claro Que si salgo Tengo que ser otro Otro totalmente distinto Al 2020 Que sea el resultado Que sea Me da igual No, no me da igual Que cojones Quiero hacer un buen papel Pero ya me entendéis Que sea un papelón Y que si luego me sale Algún Yo que sé Un Tabet Un Kusam O algo así Pues tío Pues si no gano Que no sea por mí O sea Me refiero a que Que yo no haya perdido Sino que me hayan ganado ¿Me explico? Así que nada chicos Vamos a muerte Gracias a todos Por ese apoyo Suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete!